Música Beautiful, 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 beautiful angel Hola, hola, hola Hola, hola, hola Yeah, it's a food bird Una mochila de juicy culture Hombre, ya vienen saliendo y 30% off Miren, un poque Estamos informando Oh, mira, esta tan cute Oh, si, de las que tenés Tania, si Mira, esta vez con el gatito Pero mi 30% quedó en la cosa Un poque acrocha la basura Mira, vienen los brillos Brillo, 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 por todas partes Miren para el verano, ve Mira, qué cosa más Gracias Isn't this the one that you want? Yeah, right? But you don't here at the stores This is, you're gonna fit here You need this I want a black one Oh, look Oh, look Right here I want a black one 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 You ain't always I want a black one But you love Here Vamos a ver Vamos a ver Este está bien chulo, chulo, chulo Mira este Vamos a ver en cuánto lo bajaron Oh Oh, está bonito por 3.80 Look at this Look pretty For you, baby Ay, my girl Para Alzheimer Está hermoso Me gusta esto A ver Qué más encontramos aquí Más formalito Mira este 3, qué? No 2.60 2.60 2.60 Mira, ve Stretch? No No Este no es stretch No estira Mira 2.60 2.60 2.60 está toda esta ropa, ve Ve 3.60 Está más de Unibuy De esta marca Ok Y por 2.60 Oh, mira Este está hermoso Este sí está más caro Creo, verdad? Pero es 6 O es 8.80? 6.80 6.80 6.80 Tu tienes uno parecido a este Mira 3.80 centavos Mira, ve De piernita Mira Con brillitos 3.80 O sea, mi gente Quiere poner bellas sus niñas No necesitas gastar tanto dinero ¿Para ti? ¿Para ti? No necesitas gastar tanto dinero No necesitas gastar tanto dinero ¿Para ti? Sí Sí A poco de ahí Mira ¿Para ti? ¿Para ti? Para ti? Para ti ¿Para ti? Sí Ok ¿Para ti? Ojo ¡Qué hermosura! Miren la me ¡Qué belleza! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Oh, Dios mío! ¡Modéreme! ¡Modéreme! ¡Está precioso! ¡Está precioso! ¡Déjame ver! ¡Modéreme! ¡Modéreme! ¡Qué hermosura! ¡Listo! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Este te quedó precioso! ¡Me encanta este! ¡Mosquísimo! ¡Precioso! ¡Como muy corto está aquí! ¡Oh, pero te quedó beauty! ¡Párate! Este es más corto Este es muy bueno ¡Date de vuelta! ¡Sí, sí! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¡Siento como es muy corto! ¡Sí, pero porque no te has acostumbrado a hacer fotos! ¡Pero sí sabe bien! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Están hermosos, mi bebé! ¡Hermosísimo! ¡Hermosísimo! ¡Perfecto! ¡Venga! 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 ¡Vas a despedirme con esto de este video! ¡Espero lo disfruten! ¡Bye, bye!